Yo empecé con el pilates a partir de una lesión de espalda. Trabajaba como diseñadora gráfica. Me encontré con este método y empecé a ver cómo hacía unos cambios en mí, cómo entrar a una clase con dolor, salida sin dolor, y decidí que esto tenía que estudiarlo bien para poder ayudar a otras personas que estaban en la misma situación que yo. Era importante para nosotros que la imagen de pilates orgánico fuera compacta, entonces no había en el mercado unas máquinas de madera, unas torres que cumplieran con lo que nosotros queríamos. Entonces decidimos que si el mercado no nos lo ofrecía nosotros íbamos a diseñarlo y a construirlo. Yo llegué a la oficina de CaixaBank con todo mi plan de negocio para ver qué podían hacer ellos por mí. Y entonces ellos fue cuando me ofrecieron unos microcréditos de MicroBank. Sin duda desde el principio sí vimos que tenía muchísimas posibilidades de éxito. Tenía todos los mimbres necesarios para triunfar. Cubría un hueco en la oferta de servicios deportivos que había. Se trataba de una actividad que en ese momento estaba en auge y no parecía que fuese a defender. Ella contaba con la experiencia necesaria. Tenía unos números muy bien hechos. Y por otro lado ella tenía una implicación. Eso se notaba, se veía, tal y como ella te exponía su proyecto. La cuantía del microcrédito se destinó a lo que es la fabricación de las máquinas y a una parte de lo que es la reforma del local. Una de las cosas que a mí me gustó de MicroBank fue que no era indispensable tener un aval. Mi aval era mi proyecto y para mí eso tenía un gran valor. Tengo la gran suerte de poder contar con otra profesional del método que trabaja conmigo y en la que me puedo apoyar para que Pilates Orgánico crezca y se desarrolle cada vez más. Que tú abras un negocio en un principio para trabajar tú y que con el tiempo puedas abrir esa oportunidad que has tenido tú a otras personas es realmente algo, es un regalo para ella y para mí y para todos los que puedan venir después. Siempre que mire atrás creo que todo ha merecido la pena y cuando mire adelante creo que todo va a merecer la pena. MicroBank MicroBank